Estuve en la marcha hoy y esto es parte de lo que vi. Para conmemorar el Internacional de la Mujer y como símbolo de lucha y solidaridad con todas las mujeres que han sido violentadas, miles marcharon en todo el país. Yo estuve en la marcha de la Ciudad de México. Al sonido de los tambores avanzó el contingente. El sol intenso no fue obstáculo para que con sororidad las mujeres se movilizaran. Los contingentes estaban programados para salir a las 3.30 de la tarde, pero como se esperaba tanta gente, algunos salieron antes. Al avanzar se escuchaban los gritos cada vez con mayor fuerza. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. Tranquila, hermana, aquí está tu manada. De las cosas muy lindas de esta marcha es que juntas en una tribu nos podemos cuidar. Y eso es sin lugar a dudas el espíritu y lo que se siente el día de hoy. Muchas mujeres unidas, muchas mujeres juntas, muchas mujeres para protegernos la una a la otra. Muchas historias lamentables. Las amigas de Ana María, la estudiante de medicina de la Universidad Panamericana que fue asesinada por su novio, marcharon. Y mientras el contingente avanzaba, había música, bailes y gritos de consigna en un país donde 11 mujeres mueren al día. Una de cada dos mujeres en México asegura haber sufrido acoso sexual. México es el país número uno con violaciones infantiles. Y según la OCDE, México se sitúa en el segundo lugar en países donde las mujeres son más violentadas por su pareja. Sí, en donde deberían de estar más seguras. Pues esta persona, como en muchos casos, es mi familiar y pues era mi persona que me cuidaba y pues bueno, traicionó mi confianza, abusó de mí durante mínimo un año. La verdad es que no, es algo que me ha costado mucho trabajo, no tengo los recuerdos muy presentes. ¿Cuántos años tardaste en poder decir lo que te estaba pasando? Más o menos unos entre nueve, diez años. Y si algo caracteriza este movimiento es que son muchas las mujeres jóvenes las que alzan la voz. Vemos a muchas chavas muy jóvenes, ¿por qué estás marchando? Para que el día de mañana no falte ni una de mis amigas. Para no tener miedo cuando salga de mi casa. Por las que no pueden marchar. Porque cuando no hemos sufrido no significa que no apoyemos a los mejores que sí lo han hecho. Para la igualdad de género y para todas las mujeres que nos faltan hoy en la marcha. Porque aunque no me falte nada hay gente que lo perdió todo. Miles de manifestantes llegaron al Zócalo para hacer un reclamo más que justificado. Para todo personal, Viviana Elisar. ¡Songal. 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 ¡Gracias!